Continuamos en agritotal.com, ahora estamos con el exdiputado Jorge Chémez, soy presidente de Farrer, la Federación de Confederaciones Rurales de Entre Ríos. Jorge, estamos acostumbrados a que, uno lo que escucha del gremialismo del campo es que estamos muy mal, que estamos cada vez peor. ¿Qué evaluación hacés vos en ese sentido y qué esperás de acá al 2015 y posterior a eso? Que estamos muy mal, no hay ninguna duda, que tenemos que generar un cambio, no hay ninguna duda tampoco, porque con estas políticas evidentemente el deterioro ha sido muy grande, pero lo que sí creo que es, hay que convencerse de que nosotros somos partícipes de nuestro propio destino, o sea que hay que participar, hay que integrarse, hay que comprometerse y meterse en el buen sentido de la palabra en lo que es el ámbito político, el ámbito gremial agropecuario, porque yo creo que es ahí donde se toman las decisiones y si no estamos nosotros, nadie va a tomar las decisiones por nosotros, entonces si no defendemos nosotros lo propio, ¿para quién se lo vamos a dejar? Por eso soy un convencido que este tipo de congresos capacita, motiva y prepara para que los que tengan vocación y puedan lanzarse al ruedo donde se toman las decisiones políticas y gremiales, bueno, lo puedan hacer. A eso apuntamos, creo que eso es lo que va a producir el gran cambio, soy un convencido que en la medida en que no logremos una amplia participación de nuestros representantes y que conozcan lo que es el sector, va a ser muy difícil revertir situaciones como esta. Y en cuanto a lo que tiene que ver con el nuevo gobierno, ¿qué pasaría si sigue dentro del peronismo? Que es una posibilidad cierta, digamos, ¿qué impresión tenés vos? Si sigue un gobierno que esté enrolado dentro del peronismo, va a haber que luchar sin duda para, como recién decía, con la participación para tratar de cambiar la visión que tienen del sector. Sin ninguna duda que no es fácil, y no va a ser fácil con ningún gobierno, digo yo, y cuidado porque por más que venga otro gobierno al otro día de asumir, no es que las cosas se van a solucionar mágicamente, no hay que olvidarse que la situación económica y financiera de este país que va a quedar, va a ser muy complicada. Y es muy difícil que no se vaya a echar mano nuevamente al sector agropecuario que es el que genera recursos más rápidamente como para poder financiar lo que necesita este país. Por eso digo que cualquier gobierno que venga, a veces va a tener que tomar medidas seguramente odiosas, porque sin duda vamos a ser el sector que vamos a tener que salir otra vez a ponerle el pecho. Pero sí creo que hay condiciones donde de alguna manera no se generen los desequilibrios que ha generado este gobierno. Y sí se pueden llevar políticas que a lo mejor a veces parecen odiosas, pero que no son tan nocivas ni tan desequilibrantes del sistema en que vivimos. Muchas gracias. Por favor.